Durante la sesión municipal de este martes, los regidores tomaron el acuerdo de sesionar de manera extraordinaria en dos distritos de Pérez Celedón. Una se llevará a cabo este jueves 6 de febrero en el distrito de San Pedro, en el Salón Comunal, para tratar asuntos de interés del distrito a partir de las 6 de la tarde, mientras que la otra será el 5 de marzo en el distrito de Cajón, en el Salón Comunal del Carmen, a las 6 de la tarde. La intención es conmemorar el 50 aniversario de este distrito. Estas sesiones quedaron aprobadas en firme con los 9 votos de los regidores.